La Corte Constitucional extiende un llamado a toda la ciudadanía con el fin de contar con su asistencia a la audiencia pública que se llevará a cabo en el Palacio de Justicia ubicado en la calle 12, número 765, el día 31 de julio de 2014 desde las 8 y 30 a.m. En esta audiencia se tratará el tema de la discriminación y cómo se relaciona con las personas con discapacidad. Aquellas personas interesadas en asistir deben enviar su nombre, número de cédula y tipo de discapacidad al correo electrónico manuelfr arroba corte constitucional punto gov punto com. El plazo de inscripción será hasta el martes 29 de julio. El INSOR prestará servicio de interpretación. canante participar en el приords de la Corte Constitucional extiende un futuro Paula El enero del Lado esto debวad parte delateful